Hola chicos y chicas que tal, mi nombre es para el canal, el director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles accesorios de catálogo 6 por el día de la madre el cual vamos a empezar primero con la colección Crush On que les comenté que es una colección que ha estado desde catálogo 2 hasta esta campaña donde durante estos catálogos han estado sacando accesorios, maquillaje y demás productos para esta campaña número 6, miren hasta la chica está usando la joyería de la campaña pasada ahora tenemos estos lentes de Soul Crush On que tienen un precio valorizado en 150 soles está a 119.90 pero si compras cualquier producto del catálogo está a 39.90 viene en esta cajita en el material de las otras joyitas que nos vienen dice Oriflame Sweden, que más dicen Crush On Sunglasses entonces he creado en Suecia, ahí está y diseñado, mejor dicho creado en Suecia y hecho en China la parte de adentro ya no viene nada más, ah no si viene, deben ser las especificaciones técnicas recordemos que estos lentes de Soul están con la protección V400 y bueno como todos los lentes de Oriflame, absolutamente todos y viene con esta bolsita que dice Time to Shine que es 100% protección, acá también lo ponen en el catálogo y acá están los lentes, miren que bonitos están voy a retirar este plastiquito para que se pueda ver mejor y quiero que aprecien como el relieve que tienen los lentecitos tiene acá como una especie de, bueno esto con un pañito lo vamos a limpiar mejor acá se ve también como en zig zag, no se miren, acá hay uno, acá hay otro como un leve relieve que tiene el marco también de los lentes, dándome cuenta mira ahí está mi dedito, acá nos pone también la protección V400 y así se miraría si es que tendrías puestos los lentes, no miren y bueno es un tono negro, o sea en general está medio polarizado, medio digo, no se ve tanto pero así en persona yo lo veo un poco polarizado no es tan grande como otros lentes de Soul que últimamente Oriflame había traído que sí pues son bastante grandes, o sea para rostros muy pequeños es como que se miraba digamos muy grande pero este sí, hasta los rostros pequeños hemos visto que les ha quedado muy bonito porque ya he tenido varias ventas de estos lentes y acá ponen un mensajito, a ver si lo pueden ver Your time to shine, tu tiempo de brillar, ¿no? que lindo y bueno estos son los lentes, recordemos que este bolsita que nos trae los lentes sirven como también para poder digamos limpiar las lunas de los lentecitos, ¿no? sin dañarlos ya está, entonces viene con sus especificaciones técnicas también dentro de la bolsita digo de la caja y bueno son de edición limitada siento yo que esto sí se va a agotar por escuchar comentarios de varias emprendedoras y emprendedores que sacaban, bueno que vienen a recoger acá su pedido a la oficina del enlace y me dicen sí, ya tengo dos pedidos, sí ya tengo cuatro pedidos sí me lo voy a pedir ahora que lo viste en vivo lo voy a pedir también o sea, sí hay ese cuando yo me doy cuenta cuando varias personas van a pedir me pongo a pensar de que así van a ser muchas más personas y se puedan agotar entonces se los recomiendo mucho porque de tiempo que tenemos al menos en Perú lentes de sol en nuestro catálogo, ¿no? ahora nos vamos a pasar también con la cartera Cruzado Crush On acá está el cual voy a tener mucho cuidado porque esta es una carterita ya me lavé, digamos, dos veces las manos para tener mucho cuidado con la carterita porque esta es una carterita que ya está vendida se llama Crush On Crossbody Bag y bueno, esta carterita bueno, nos ponen que es un bolso tipo crossbody en tono nude que combina con cualquier atuendo lo convierte en toda una declaración de la moda está valorizado en 268 soles y salió a 169 soles 90 y acá ponen las medidas 17 centímetros de largo de largo perdón, de alto y de largo 26.5 centímetros en la parte de atrás nos ponen creado en Suecia como siempre, hecho en China el empaque allí es 100% reciclado y vamos a ver por dónde se abre por acá creo sí, acá en la parte de la base tiene como un pega-pega de hecho lo estoy abriendo junto con ustedes para que por si acaso mi clienta quiera verlo ahí puede verlo lo estoy abriendo con mucho cuidadito y miren, la parte de atrás es así se siente duro en la parte, no es como las carteras acabo de subir también el video del programa de reclutamiento que es un poco más flácido acá pareciera como si le hubieran puesto una base rígida para que no se pierda la forma y acá están los detalles que a mí personalmente me intrigaron estos detalles como entrecruzados no sé como si fuera un pie de manzana algo así lo que les ponen son entrelazados mejor dicho entrelazados uno, dos, tres, cuatro son cinco filas por tres filas de largo y la correita que como viendo doma en el catálogo tiene para poder regularlo pero no es como normalmente se regula con una hebilla que lo puedes jalar sino que esta es una hebilla ya con los puntitos perfectos para poder acomodarlo y ajustarlo dependiendo a tu tamaño al ancho de tu cuerpo y demás porque al fin y al cabo lo ideal es que puedas tenerlo siempre a la mano o sea, ni muy corto ni muy largo, ¿no? también la parte de la carterita por adentro viene con este tipo de broche imantado y en la parte de allá adentro viene con papelito vamos a sacar el papelito y viene un mensaje que dice happiness happiness a ustedes lo entienden yo solo entiendo la palabra happiness pero esto no ya lo leí bueno, ya lo entendí y mejor dicho happiness inside y me voy a golpear porque igual en el catálogo lo dicen con una inspiradora frase adentro happiness inside felicidad adentro no viene con otro ah, no, si viene con otro espacio para poner, supongo, algunas cositas llaves o demás pero no viene con cierre extra tampoco la etiquetita solamente es una etiquetita que está allí como se dice ya bordada más no tenemos otros cierres por dentro es así vamos a ver el catálogo si puede entrar bueno, el catálogo si entra, miren perfecto yo pensé que no iba a entrar entro perfectamente a la bolsita y vamos a volver a ponerlo siento yo que este tipo de carterita está perfecto perfecto para una salidita con amigas una salidita casual para poder no sé para una fiesta no, no lo creo hasta la parte de arriba mira, se puede ver todavía el modelo cruzado en la parte de atrás si ya no lo tienen ni en los costados tampoco y así la parte de la base entonces esta es la carterita Crush On ya terminando el video lo voy a volver a poner en su bolsita y espero que le guste a la chica este hermoso bueno, esa carterita tan bonita que sí es un diseño que personalmente no lo había visto más antes y ahora pasamos a otra edición limitada recuerden que todo lo que es accesorios son ediciones limitadas y tenemos de la colección Marshmallow que se acuerdan que catálogo 2 sacaron este tipo de organizador el cosmetiquero grande maquillaje y ahora ha sacado este CD2 esponjitas que son estas de acá vamos a abrirlos vienen con este tipo de empaque que se puede sacar de acá miren ah, y antes de abrirlo 100% plástico reciclado creado en Suecia y hecho también en China ¿no? bueno, a mí me gusta siempre leerles porque nunca se sabe quién sabe que se pueda cambiar en algún momento y este vendría a ser el CD2 esponjas que viene con su lacito y viene adentro acá dice follow your heart sigue tu corazón ah no, casi listen to your heart era la canción de Roxette este es follow your heart a lo mulanca entonces creo yo que también se abre así vamos a sacarlo con este lacito así cuidadosamente ya, ya luego lo voy a volver a amarrar a ver vamos a ver no voy a querer romperlo lo estoy haciendo como las otras como esta versión que hemos tenido de las esponjitas ve, se presiona y se abre pero en esta ocasión a ver vamos a ver yo casi lo rompo y era porque tenía una cinta acá ay chicos por si acaso si ya lo si alguien lo tiene recordar de que acá hay una cintita aparte de lo que ya teníamos acá digo de la cinta para simplemente retirarlo y acá está las dos esponjitas miren justo en la oferta en glase de esta campaña tenemos esta esponjita que ya la hemos utilizado en un maquillaje mirenlo y miren el tamaño es ligeramente más pequeña ligeramente más pequeña digo yo y acá tendríamos las dos esponjitas que juntándolas pues asemejan la forma de un corazón una viene en un moradito más claro y el otro en un rosadito y terminan en un tipo de puntita perfecto para llegar a zonas como la parte de la nariz en la comisura de la nariz de la nariz perdón de la nariz una parte ya en base y otra digamos plana y otra parte ya más esférica se sienten bien suavecitas y bueno esto supongo que esto la mejor versión para poder probarlo es humedecerlo un poquito y poder utilizarlo con tu maquillaje miren y se cierra otra vez y ya le puedes poner su otra vez su lacito y tendríamos acá una muy buena opción también para un regalito para aquellas personas que les encante utilizar este tipo de producto para aplicar su base difuminar algún tipo de polvo translúcido dependiendo como tú lo quieras utilizar dice listo para regalar está valorizado en 48 soles el material de las esponjitas es DPUPS y el listón de poliéster 4.4 x 6 centímetros y el estuche obviamente es un poco más grande y está ahora por esa introducción a 24 soles 90 ahí está el sede de las dos esponjitas que también vienen con su propio empaque aparte del empaque de corazón listo y ya casi para finalizar vamos a culminar con este sede de joyería llamado Crush Collide que incluye su cajita regalo como todas las cajitas que hemos tenido de joyería que es la misma cajita de este material emplateado medio escarchado creado en Suecia y hecho también en China Crush Collide Jaguilary Set ahí está y ya lo he retirado y miren así se puede ver este tipo de joyería acá dice sorprenda con este adorable y distinguido se de collar y aretes que darán un toque femenino a todos tus outfits el diseño tanto del dije como de los aretes bueno el dije del collar es ligeramente más grande que el de los aretes los postes son de acero inoxidable con este tipo de brochecito los eslabones que tiene el collar son así en pequeños y con su cierre lobster con hasta 7 centímetros más de extensión acá viene con un mensaje que dice tú eres bella o bello y viene en la parte del medio de cada dije como pueden ver incrustaciones de cristales como por ejemplo el collar tiene 4, 5, 6 12 ah no 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 bueno si es que alguien lo quiere contar me avisa entonces el color tanto de los dijes como la cadena todo en general es un tono color oro rosado que se ve bien bonito de tiempo que tenemos este tipo de joyería de este color en nuestro catálogo porque normalmente son en tonos dorados normalmente es el tono dorado uno de los favoritos que saca siempre Orifle como pueden ver a la chica es un collar semi largo no es tan pegado tampoco como una gargantilla o también tan largo pero se puede ver que si le daría un look muy bonito o le complementarías a un outfit y se ve muy bonito se ve como elegante pero a la vez sofisticado o sea tampoco que sea extremadamente llamativo o extravagante ¿no? y su precio original es de 86 soles y el precio de introducción es de 49 soles 90 precio catálogo y para socio obviamente nuestro descuento de emprendedor asociado y estas son las joyitas que hemos tenido bueno accesorios en general que hemos tenido en esta campaña número 6 cuéntame cuál te vas a pedir o si te han pedido alguno de estos accesorios para que lo puedas compartir en los comentarios muchísimas gracias por ver este video y ya nos estamos viendo en el siguiente video cuídense mucho chao 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 chao